¡SUS! 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 Yo me había ruido por la p... ...dije me hace para su... ¡SUS! 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 ¡Mas gracias! ¡SUS! que remediato que te lo maneje Andate, me pareje ¡Au, bebé! ¡Au! ¡Au, por qué no! ¡Au, bebé! ¿Qué voy a hacer? ¡Dame, Ana! ¡Pfff! ¡Rápido! ¡Van a caer las frías que se ha ¡Dame, Aue, Aue, Aue ¡Au, a mí salió! ¡Pfff! ¡Aplausos! ¡Un aplauso, vieja! ¡Pfff! ¡A la vuelta, loco! ¡Ey, Cabe, anotame! No tiro, hijo ¡Pfff! 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 Ok, hermano, cada vez que rimo vos querés entrar No podés conmigo porque la verdad voy a penetrar No podés conmigo No podés conmigo porque siempre vengo y te inviento No podés conmigo porque siempre vengo y te inviento Si El tiempo no termina, pero se termina tu tiempo justo Sabes que improviso y lo ajusto Este... ¡Skill de la Sheka en directo, perro! ¡Pfff! 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 Que contra vos yo sea tan paciente Mi rap es tan bueno como el pan caliente ¡Oye! ¡Pfff! Mi persona no reacciona contra mi porque soy transparente ¡Oye! 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 ¡A tu casa! ¡Oye! ¡Una! 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 ¡Pasa chabon! Pasa chalex